Tras el gobierno de los Estados Unidos pedir a la República Dominicana proteger a los más vulnerables de las comunidades, incluida la población haitiana y dominicanos de ascendencia haitiana, legisladores de distintas organizaciones políticas rechazan RD se haga cargo de Haití. Algunos consideran que el gobierno ha perdido la batalla por la exorbitante migración haitiana. El legislador oficialista Ramón Ceballos aseguró que RD no puede cargar con la responsabilidad de Haití y que el pueblo dominicano debe movilizarse y empoderarse. Mire, realmente para nadie es un secreto que en épocas anteriores, y esta no es la excepción, los Estados Unidos han venido presionando para que los gobiernos de la República Dominicana caigan con la desgracia que está pasando en Haití. Realmente el presidente de la República en este momento lo que amerita es recibir de sus ciudadanos un gran apoyo, porque ha sido claro en exigir que realmente Estados Unidos, que es responsable de una forma u otra en lo que está pasando en Haití, asuman esa responsabilidad. Nosotros apoyamos la decisión del presidente, reiteramos que realmente no hay condiciones ni políticas ni económicas para que nosotros carguemos con la desgracia de Estados Unidos, de la desgracia que Estados Unidos ha producido y ha ayudado a producir y ha patrocinado en Haití. La República Dominicana no puede seguir cargando con esa responsabilidad. Yo pienso que en definitiva hay que movilizar al pueblo dominicano, hay que hacer que se empodere, porque la misma nacionalidad nuestra, nuestra propia identidad como dominicano está en peligro en este momento. Y a Estados Unidos no le importa eso, a Estados Unidos no le preocupa más lo que está pasando en Rusia y Ucrania, donde están invirtiendo para sostener una guerra, enorme cantidad de recursos, que los problemas que están en Haití. Si se profundiza la guerra, si amplía la guerra en Rusia, indudablemente que Estados Unidos se va a olvidar de toda América Latina y por lo tanto mucho más de Haití, porque realmente a ellos no les interesa esta parte. Y nosotros, como ha reiterado el presidente de la República, no estamos en capacidad de cargar, por la desgracia, de esas bandas delincuenciales que realmente controlan la República de Haití. ¿Por qué usted es un legislador que Estados Unidos está haciendo un solicito a República Dominicana cuando el presidente ha sido reiterativo y el mismo canciller de que la República Dominicana es uno de los países que presta ayuda a Haití por la cercanía? Porque realmente hay muchas organizaciones en Estados Unidos y de las que ejercen gran presión que han entendido que es más fácil ayudar a que pasen para acá los haitianos que en buscarle una salida a lo que pasa en Haití. El presidente ha sido categórico, vamos a apoyarlo, vamos a todos los sectores y olvidarnos de las acciones políticas, partidarias, religiosas o sociales, y apoyar realmente la decisión del presidente de que no podemos cargar con Haití. No podemos cargar con Haití. Todos hagamos esa conciencia. Porque en definitiva, yo he sido lo que he sostenido, que la identidad nacional está en este momento en peligro. Una presencia de más de 4 millones de haitianos y que en la medida en que se profundiza la crisis en Haití, la solución más fácil para los haitianos es cruzar para acá. Eso todo el mundo lo sabe, pero nosotros lo podemos cargar. Yo creo que la decisión que tomó el presidente, y por eso que han observado pronunciamientos de algunas instituciones de los Estados Unidos, de la presencia de senadores y representantes federales y otros funcionarios en los últimos tiempos visitando la República Dominicana para obligar al gobierno dominicano a que tenga que aceptar esa política. Y definitivamente, unámonos todos, porque la situación es muy difícil. ¿Puede patinada la solución? No, imposible. No puede ser atinada. No puede ser atinada. Porque el presidente lo que está solicitando en los foros internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, que los países como Estados Unidos, Canadá, Francia, la propia comunidad económica europea, asuman las responsabilidades que ellos tienen para nuestra empresa de gracia que hay en Haití. Si ellos están preocupados por otro problema que no tiene nada que ver con este hemisferio, ¿por qué no preocuparse con los que estamos en el traspatio de los Estados Unidos? De su lado, el también diputado PRMista Ignacio Aracena, indicó que los organismos internacionales deben de pasar de las palabras a los hechos y convertir sus propuestas en un plan de acción. La República Dominicana se ha demostrado algo en su comportamiento histórico, es que respetan los derechos humanos. Ahora, respetan los derechos humanos no significa que nosotros le entreguemos a la República Dominicana a los nacionales haitianos. No significa que nosotros tenemos que acoger a todos los haitianos en la República Dominicana, como yo entiendo. Ellos lo que tienen es que pasar de la palabra a la acción. Y hemos pedido varias veces y el gobierno ha sido reiterativo en exigirle a los organismos internacionales que pasen de la palabra a los hechos y que dejen de estar haciendo propuestas y que conviertan su propuesta en un plan de acción. Entonces nosotros nos sumamos al llamado que ha hecho el gobierno a través de la Cancillería y el propio presidente, que lo ha reiterado en varias ocasiones, que los organismos internacionales, incluyendo los Estados Unidos, pasen de la palabra a los hechos porque el tema de los haitianos no es simplemente un tema de los dominicanos, es un tema de toda la región. Y por eso nosotros entonces asumimos la conducta que está asumiendo el presidente. Es tiempo de que Estados Unidos presente una propuesta contundente para buscar la solución a los problemas de los nacionales haitianos. Mientras que la legisladora oficialista Dulce Quiñones afirmó que en RDA hay muchos haitianos refugiados y no queremos más. Los derechos humanos hay que respetárselos a cada ser humano, no importa que sea haitiano, puertorriqueño, italiano, hay que respetar los derechos humanos. Tenemos un presidente respetuoso de los derechos humanos y las instituciones de nosotros están respetando los derechos humanos. Ahora bien, ellos dicen que respeten los derechos humanos también, ellos tienen que respetar los derechos humanos de los mexicanos que cruzan a los migrantes también hacia su país. Deben respetarnos. Y ellos tienen que meterse con los migrantes que van a su país. Y nosotros tenemos que ver con lo de nosotros aquí. Porque nosotros tenemos muchos haitianos aquí exiliados ya. Ya no queremos más refugiados aquí, tenemos demasiado. Tú vas a cada barrio en este país y tú encuentras una gran cantidad de haitianos. Porque viene uno, tú le alquiles una casa y vienen 20. Vienen en la misma casa. En cada barrio tú vas, yo te reto a ti que vaya a cada barrio de este país y tú vas a encontrar haitianos en cada barrio. Entonces tú lo vas juntando todito. Cuando viene a ver tienen unos cuantos milloncitos de haitianos. Tenemos mucho refugiado, no queremos más ya. Muchísimas gracias. La diputada por el PLD, Ana María Raposo, consideró que RD ha sido quien ha cargado con la carga haitiana. Sí, mira, yo pienso que RD ha estado exigiendo que vengan en auxilio de Haití. Pero sin embargo, yo entiendo que RD ha sido quien ha cargado con la carga haitiana. Nosotros aquí tenemos a los haitianos. Si nosotros no vamos en materia de salud, en nuestros hospitales más del 35% de los que ocupan el presupuesto dedicado a salud está por los haitianos. Si hablamos en materia de educación, nosotros podemos decir que el 45% del presupuesto de educación está destinado a los haitianos de manera. Y en los momentos más difíciles que ha tenido la sociedad haitiana, los terremotos, ahí ha estado la República Dominicana. Yo entiendo que la República Dominicana ha sido la que ha llevado la voz cantante en proteger, cuidar y ser solidario con los haitianos. Le toca ahora, le toca ahora a esos países desarrollados que tanto promueven que República Dominicana vaya al auxilio de ser ellos quienes den su mano amiga. Porque la verdad es que República Dominicana siempre ha estado ayudando a los haitianos. Obviamente nosotros lo que exigimos es con relación a la migración, que sea una migración organizada. El haitiano que tenga sus documentos, pues que puede quedarse, pero el que no tenga debe regularizarse o debe ser enviado a su país para regularizar. Yo entiendo que no se está pidiendo nada extraño porque todos los países tienen su política migratoria. Aunque nosotros tenemos la opinión de que el partido del gobierno, el gobierno ha perdido la batalla con la migración haitiana. Porque nosotros tenemos una migración exorbitante demasiado. Yo creo que lo que nosotros tenemos que endurecer en la política de migración haitiana, como decíamos en una entrevista que tuvimos, fortalecer el cordón de salud por el tema del córrela. Pero yo creo que República Dominicana, en tema de proteger a los haitianos, se ha manejado súper bien. ¿Qué puede ser entonces esta solicitud que haces a los Estados Unidos? Bueno, es normal que en su visita ellos tengan esas peticiones como para la trata de personas y otras peticiones. Pero volver a decirte que si República Dominicana tiene una carga con Haití insostenible, sobre todo, en materia de salud y en materia de educación. No nos pidan más. Por favor, vengan en Ayuda de Haití, intervengan en ese país que se está muriendo de hambre, literalmente Haití se está muriendo de hambre y de necesidades. En los hospitales más del 35% de los que ocupan el presupuesto dedicado a salud está por los haitianos. En tanto que la diputada por el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, Fiordaliza Peguero, indicó que rechazan la petición de Estados Unidos de que ERD vaya en auxilio de Haití. Ha sido bien claro que nosotros no tenemos las condiciones para abrazar las necesidades y las problemáticas que tiene nuestro vecino país de Haití. Nosotros no estamos en condiciones, nosotros no estamos en condiciones ni siquiera para lidiar con las necesidades que tiene nuestro país, para nosotros ir en auxilio de otros países. Ese tema le pertenece tanto a Estados Unidos como a Canadá y son ellos los que tienen que ir en auxilio de nuestros hermanos haitianos. Nosotros rechazamos esa petición a través que nos hace Estados Unidos. En torno, ellos dicen que se irrespetan los derechos humanos. ¿Qué hay de cierto? No entiendo en qué se respetan los derechos humanos con nuestros hermanos haitianos, al contrario, nosotros aquí le ofrecemos salud porque todos sabemos que la mayoría de nuestros hospitales están llenos de parturientas haitianas. Entonces, nos gustaría que comprueba, ellos nos dijeran dónde se le violan sus derechos. Ah, pero si están ilegales y hay que mandarlos a su país. Sí, hay que mandarlos a su país y están ilegales y eso no es vulneración de derechos. Gracias. El gobierno de los Estados Unidos pidió a la República Dominicana seguir avanzando en la lucha contra la trata de personas mediante la investigación, el enjuiciamiento y la condena de los traficantes, protegiendo a los más vulnerables de las comunidades. Esto incluye la prestación de servicios a todas las personas vulnerables, incluidos los haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana, dijo la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos de los Estados Unidos, USASA en Palacio Nacional en un acto encabezado por el presidente Luis Abinade.